0. Las camisetas del Mundial de Rusia 2018 Actualizado a 15 de marzo de 2018 9 y 30 a falta de apenas 3 meses para que arranque el Mundial de Rusia 2018 La mayoría de selecciones que participarán en el torneo ya han presentado las camisetas con las que buscarán convertirse en campeones del mundo. 1 sobre 21, Alemania 2 sobre 22, Argentina 3 sobre 23, Australia 4 sobre 24, Bélgica 5 sobre 25, Colombia 6 sobre 26, Croacia 7 sobre 27, Egipto 8 sobre 28, España 9 sobre 29, Francia 10 sobre 2010, Inglaterra 11 sobre 2011, Islandia 12 sobre 2012, Japón 13 sobre 2013, México 14 sobre 2014, Nigeria 15 sobre 2015, Perú 16 sobre 2016, Rusia 17 sobre 2017, Suecia 18 sobre 2018, Suiza 19 sobre 2019, Túnez 20 sobre 2020, Uruguay 21 sobre 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!